hoy en el show debe continuar, bueno, estoy de lo más feliz, de lo más bien acompañada, porque hoy vamos a conocer a fondo quién es Lola la trailera. Estoy con Rosa Gloria Chagoyal. Oye, una de las mujeres más valientes, más valientes que conozco yo en la vida, Rosa, porque no es nada fácil enfrentarte a los prejuicios de la gente, decir, ay, sí, una mujer, tomando papeles que le corresponden a los hombres, porque eso se decía mucho cuando comenzó lo de Lola la trailera. Exacto, eso fue, pero en aquel tiempo, en los ochentas, era cuando, ay, sí, una mujer manejando. Ni maneja nada, es puro cuento, ¿no? Ay, qué barbaridad, no, pero fíjate que, bueno, tal vez, son una de las emociones más lindas de mi vida, ¿no? De poder, este, cumplir con un reto que la gente está en contra, que todo el mundo te critica, que a nosotros nos decían los productores, compañeros productores, periodistas, ¿para qué hacen esas mugres, hombre? Eso ni va a funcionar. Fíjate, fíjate, y ahorita ya así de, ¿cuánto fue que ganaron de la, de la, de las tres bolas la trailera? Que increíble, ¿verdad? Es que lo que es creer en un proyecto y decir, vamos adelante, pero es que acá, Rosa Gloria, que, que no es tu nombre, Rosa Gloria Chagoyán, es el de tu mamá, ¿no? Mi mamá, mi mamá se llama Rosa Gloria Chagoyán. Le robó el nombre a tu mamá. Le robó el nombre a mi mamá. Pero, pero por una razón, por una razón, porque, fíjate, entonces yo, mi nombre de nacimiento, Rosa Gloria Vázquez Chagoyán. Hubo un tiempo, una actriz muy linda, muy chula, se llamaba Rosa María Vázquez. Ajá. Estaba muy famosa cuando yo apenas empezaba, y entonces, ¿cómo te llamas? Rosa Gloria Vázquez, y todo el mundo, porque Rosa María, Rosa María, y yo decía, no, no, no soy Rosa María, soy Rosa Gloria. Rosa Gloria. Pues, pero es que te confundes con el otro nombre. Sí, ¿no? Y además antes se usaba mucho cambiarse el nombre, ponerse algo que, que dijeras, va más acorde conmigo. Me hubiera, me hubiera puesto un nombre más cortito y más fácil, pero en ese momento, así, mi mamá me dice, pues, quítate el Vázquez, hombre. Ah, pues, sí, entonces, Rosa Gloria Chagoyán, pero de todos modos, es muy difícil, ¿a poco? Es largo. Es largo. Pero, pero no, pero se recuerda a uno bien. O sea, es, es un nombre que, como es tan compuesto, una vez que ya lo aprendes, ya te, te recuerdas perfectamente, claro. Ya se te queda. Y la gente te ve y a que te dice Lola. Lola, la trailera. Ay, a mí me fascina. Ay, no, es que el público es tan cariñoso. Me dice Lolita. Todavía me consienten, ¿eh? Me dice Lolita. Lolita. Oye, tú recuerdas, esto, Lola, la primera película fue en el 84, más o menos, ¿no? Sí, se estrenan en el 85. De eso hablamos ahorita del estreno, pero tú recuerdas el momento, porque debe ser un momento crucial en la vida. O sea, tú ya venías de haber hecho películas, ya habías hecho cosas, conoces al que hoy es tu marido, empiezan como a fraguar este proyecto, porque el marido, pues, del cine toda la vida, Fernández, Sobrino. Sobrino del Indio Fernández. Nada más. Ya había hecho muchísimas películas. Exacto. Él, con su papá, hacía las películas en inglés con actores internacionales, con Ivón de Carlos, y traes una joven, en inglés, las películas y todo. Ellos ya eran cineastas. Ya, de toda la vida. Entonces, bueno, pues, como dice el dicho, a quien, a quien buen árbol se arrima, buena sombra le coge. Oh, claro. Nada tonta ella, dice, mira. Nada tonta, nada tonta. Es de buena familia el muchacho. Oye. Ay, mi amor. Bueno, pero sí. Te platico el pre. Sí, es que. ¿Cómo fue ese momento de, a ver, vamos a. Porque fue muy emocionante, pero yo estaba filmando una película con Mario Almada en los estudios de América, El extraño hijo del sheriff. Muy linda la película. Y el director de los estudios, mi amigo Fernando Hefti, me dice, te quiero presentar a un productor que está armando una película que van a filmar aquí en los estudios. Y ya voy, me presenta al papá de Rolando. Al suelo. A Don Raúl, a Don Raúl. A Don Raúl. Mi hijita, te quiero contratar para una película, muy bien, que se llama Mi abuelo, mi perro y yo. Una película muy linda, un niñito con su perro. Bueno. El día de la filmación ya, el mero, mero día que empezábamos a filmar, este, viene y me dice, ven nena, ven nena, porque te voy, te presento a tu esposo, a tu esposo. Ah, chihuahua. Ah, y me presento a tu esposo. Ahí platiquen, platiquen, para que rompan el diálogo. Qué visionarios. ¿Cómo ves? Me presentó a Rolando. A Rolando, pero él iba a ser el esposo de la película. En la película. Claro. En la película, desde luego, no, no, en la vida real, no. Bueno, por eso decía yo, qué visionario, qué bárbaro. En la película. ¿Y te cayó bien de entrada? Sí, me cayó muy bien. Por, la razón así que me comenzó a conquistar, es que él sabía más de cine que todos mis amigos. Oye, yo ya había hecho treinta y ocho películas con todos los productores de México, treinta y ocho películas, con la salmada, con. Con todos los que estaban con Valentín Trujillo y todo. Ay, cuánto chisme. Cuánto chisme. Cuánto chisme. Cuánto chisme. Y empiezo a platicar con Rolando y me doy cuenta que sabía más de cine que todos así, pero de verdad sabía tanto y decía, este chavo, cómo puede saber tanto de cine, tanto, de todas las épocas, ¿no? De la época de oro, de las películas de Estados Unidos, de las de México, de las modernas, y decía, órale, no, no, está fuera de serie, fuera de serie. Entonces, nos hicimos muy amigos. Y un día, este, bien, oye, si ustedes tienen trailers, ¿por qué no hacemos una película de trailers? Pero que una mujer maneje el trailer. O sea, a ti se te ocurrió. A mí me dice, ¿estás loca? Me dijo, ¿cómo crees que una mujer va a manejar un trailer? Y en un país de machistas, no, no, eso es imposible. Claro, en un país donde el trailer yo te iba a poner a decir, mira, fuera de aquí, usurpadora. ¿Y qué crees que acabamos haciendo? Una película de trailers donde una mujer manejó el trailer. Pues para que veas, todo se puede, chicas, todo se puede, nada más hay que... Tú creíste en ti desde un principio. Pues sí. Tú creías que era una buena idea. Era una buena idea. A pesar de tanto, porque previo a que estrenaran la película, mucha gente se les echó encima. Sí. Como dices, nuestros amigos decían, eso no va a funcionar. No sufría, no decías. Sí, sí sufría, sí. Una vez estaba sentada en la sala de mi casa llorando y yo decía, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Si todos son mis amigos que he querido tanto, ¿no? Y todos me critican y están en mi contra. ¿Por qué a mí me pasa esto? Diosito, ¿por qué? Dije, aunque me pase, no me importa. Es lo que quiero, lo voy a hacer porque quiero. Si no funciona, me retiro del cine, hay muchas carreras que yo puedo hacer. A mí me gustan muchas cosas, no solo el cine. A mí me gustan muchas, muchas cosas. Y mira, y mira, ¿y quién me iba a decir? No, yo no me imaginaba que iba a tener tanto éxito ni nada. No, nunca me lo imaginé. Lo hicimos porque queríamos, porque nos gustaban los personajes, porque queríamos esos retos, pero jamás pensé cuánto éxito va a tener la película. Nunca me imaginé que iba a ser la película más taquillera en toda la historia del cine de México, ¿eh? Estoy con la protagonista más taquillera del cine de México, señores. Oye, el estreno en Estados Unidos fue primero. Sí. Pero el suceso del estreno fue aquí. ¿También allá? También allá fue un suceso. Sí, sí, también. ¿Por qué si no conocían de qué iba a ir la película y todo? Claro que sí, sí conocían porque antes de que se estrenara la película, yo hice una gira en esto, haciendo la promoción de que para que vean que una mujer maneja el traerle. Ok, y a mujeres. Si podemos, sí, y todo el centro de la ciudad de Los Ángeles, la tercera y Broadway, ahí estaba el milión de dólares. Un caos, un caos. No tanto como en México. No, en México hubo hasta policía, soldados, este gas lacrimógeno. O sea, parecía de manifestación. Parecía una manifestación. Parecía una manifestación, sí. Y todavía lo recuerda. Y aquí para que el público lo pueda ver, que vean las fotos y todo, porque no estamos exagerando. No, no, no. Eso es una verdadera realidad. ¿Qué sentiste cuando tú llegaste al lugar y viste eso? No me daba tanto cuenta del suceso, ¿no? Yo iba manejando mi tráiler pendiente de manejar bien, pero había tanta gente. Me asustaba que mucha gente no se le fuera a atravesar a alguien. Entonces, todo con cuidado. Soy muy cuidadosa y me concentro mucho cuando hago algo. Que salga todo bien. Muy concentrada, en que manejes bien y todo bien. Entonces, lo demás, en ese momento ni siquiera pensaba. No pensaba. O sea, digamos que lo disfrutaste hasta después, ya que viste las imágenes, ya que viste todo lo que sucedió después. Sí. A partir de Lola La Trailera 1 explota tu carrera y te llueve de todo. Cuéntame. Sí, de todo, de todo. Bueno, después de Lola La Trailera 1, hicimos Lola La Trailera 2, La 3, La Guerra de Vengadora, Juana la Cubana, La Riela, muchas películas. En el inter de cada película, pues, es donde nos íbamos a las giras, porque los palenques estaban a todo. Todos los días teníamos palenques. Todos los días palenques. Jaripeos, ferias. No, y a mí como me gusta mucho cantar, pues ahí me desquitaba, me desahogaba. Ahí ya estabas ya casi casándote o, 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 bueno. Con Rolando sí. Viviendo con Rolando, ¿no? A fines del 85. A fin de año de la película. La película se estrenó en enero. Al principio. En enero del 85. Y nosotros decidimos, este, ya casarnos. Unir sus vidas. Ajá. A fines del 85. A ver, y nunca fue Rolando así de que, ay, está muy corto el chorcito. Este, porque ahí, y el escote, ¿qué onda? Porque, bueno, salir al palenque era salir así. Teníamos que ver a Lola en toda su esplendor. Me decía, súbele tantito el dobladillo al short. Está muy largo. Y yo, no, 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 no le quiero subir. Ándale, un poquitito más corto. No, por favor, no los quiero tan cortos. Así, no. O sea, el marido era el que te decía tú en Se Llamas. Sí, él decía. Es, son muy bonitas las imágenes, eh, unas imágenes bonitas de, de una chica que se vea sexy, ¿no? Digamos. Ajá. Ajá. Que además era el personaje de Lola. Era el personaje. Era el personaje. Era el personaje. En Juana la Cubana también usé un trajecito así cuando bailaba Juana la Cubana. Muy lindo. Y yo siempre quería los vestidos largos y todo. Y me decía, no, ¿cómo queréis? Mira aquí, que enseñe aquí la piel. Y tú así, ay, marido. Ajá. Pero no eras penosa, ¿no? Sí. O si eras. Claro que sí, era penosa. Sí, era muy penosa. Te fuiste quitando la pena. Todavía tengo. Todavía tengo. Sí, sí, sí. Si ves, no, no, siempre ando así muy, así acá, queriendo ser la más sensual. No, no, no. No. Oye, y también supe que, bueno, yo no sabía eso de tu marido. A ver. Que, que, que te cuidaba para que te vieras sexy y todo, pero también supe que el mismísimo Raúl Velasco te decía, no, no vas a salir así. Tienes que ponerte más raboncita y sal con un short. ¿En serio? Me pedían que saliera con los shorts. Entonces, sí. Ay, siempre en domingo. Ajá. Fuimos. Claro, en este. Ya te acordó. Sí, 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 sí. Entonces, ya llegamos y en el ensayo, yo con mi vestido largo así, un poquito abiertito de aquí, y me ve Raúl Velasco y me dice, ¿cómo? No, no, no. Tienes que venir de Lola la traída en shorts. Digo, pero no traigo shorts, don Raúl. Pues, consíguete unos, aquí hay muchas boutiques, porque eran en Mazatlán. Ah, sí. Aquí hay muchas boutiques y aquí puedes, este, encontrar una, pero así no vas a estar. Tienes dos horas para conseguir el vestuario. Y yo, ay, no, no, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ahí en los hoteles. Bueno, en estos tiempos, hubieran denunciado al conductor por querer, ¿a poco no? En estos tiempos, la cantante hubiera dicho, lo denuncio por acosador. No, claro. Y aquí era, si no te pones shorts, no cantas. Muy lindo. La verdad, don Raúl nos apoyó muchísimo y después fuimos muy amigos. Entonces, compramos el short, pero yo decía, a ver, estamos en el carnaval, en el carnaval, de Mazatlán, todo mundo con luces y todo, y yo con una camiseta y el short, como que no pega, ¿qué hacemos? Y entonces, a unos ayudantes que traíamos, y Rolanda, a ver, ¿alguna vez han bordado lentejuelas? No, pues, hoy van a prender. Vamos a la tienda corriendo y compramos las lentejuelas y nos ponemos a, entre todos así, a bordarle las lentejuelas a la blusita. Y yo decía, bueno, sí, para que tenga un poquito de brillo en él. Y en dos horas te hicieron tu vestuario. Lo hicimos entre todos. Qué bárbaro, qué recuerdos. Oye, y todas estas mitos que, o realidades, de que trabajar en los palenques, de pronto, pues, sí, los caballeros, viendo a una mujer sexy, pues, luego, luego, ven burro y se les antoja viaje, ¿no? O sea, que son de los, en los, en todos los palenques. Mamacita, muñeca, mi rey, ¿qué pasó, mi amor? Mi rey, te quiero yo también, te quiero. Porque es mi forma de ser, mi trabajo, no voy a decir, ay, no me digas, no, 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 yo no era así. Pero siempre hay el que se quiere propasar o que está borrachín, ¿no? No, nunca, porque yo creo que un poco depende cómo te comportes tú. Y además, yo siempre iba con Rolando, con mi esposo, cuidándome, siempre todo bien, terminaba el show, nos íbamos, o sea, bien, no, no tuve problemas de eso. Es que, es que es una mujer suertuda. Sí, soy suertuda. Tienes mucha suerte. Porque, mira, yo conozco otras artistas que me han dicho, pues, por más que yo me quería dar mi lugar y todo, siempre había el que, ¿cuánto cuesta que se vaya a mi hotel? Ah, bueno, eso sí, 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 eso sí te preguntaban, sí te preguntaban, pero, bueno, yo dije, nunca me quisieron, no, 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 a la gente que iba conmigo, decían, oye, no se querrá venir conmigo, ¿no? Sí, pero, no, pues, no, a ella no le interesaba que, no, no, y no. O sea, sí preguntaban, oye, ¿se puede venir? Preguntaban, invitaban, pero no, a mí no me llegaban, a mí no, yo traía, mi esposo me cuidaba. Es que, bueno, tú traías la ventaja de traer a tu amorcito que te iba a cuidar. Mi esposo me cuidaba. Y siempre ha sido así, siempre ha sido el que te cuida, tu manager, tu todo, en tu carrera. Sí, bueno, desde que fuimos Lola a la trailera, desde que hicimos Lola a la trailera, entonces ya. Él siempre, bueno, desde que nos casamos más bien. Sí. Entonces ya él me cuida, me cuida y me apoya y me ayuda y todo. Fíjate que hay compañeros tuyos o compañeras que dicen, es que no es tan buena idea involucrar a un esposo, al amor, a ser manager, ¿no? Ahí tienes a Tatiana y a muchas otras personas que dicen, no, es que no era buena idea porque entonces ya llega un momento que no sabes distinguir si es el manager o es tu marido o es... ¿Sabes qué? Siento que este... los celos tienen mucho que ver, los celos. Ajá. Pero, por ejemplo, Rolando conmigo no es celoso. No te celan. No, porque él sabe que yo lo amo a él, es mi vida, solo voy a estar siempre con él, entonces yo sí puedo sonreírle a una persona, yo sí puedo convivir con... Y decirles, porque soy muy aduladora y a mí me gusta mucho decirle a un hombre qué guapo eres, eres encantador, porque así soy yo, adulo. Pero te conoce, pero el amor lo tengo con mi esposo, entonces como a él no le dan celos, él ya sabe cómo soy, entonces, bueno, al principio sí le dan. Al principio... Que ni se haga el... Al principio sí, pues, ¿cómo que vas a ir al palenque? Sí, pues sí, pero ¿cómo que llegaste a las dos de la mañana del palenque? Pues a esa hora se acaba el marido. Sí, sí, pues apenas... ¿Cómo? Me decían, ven al palenque conmigo para que veas cómo es el palenque. Bueno, es que yo, mucho antes de conocer a mi esposo, ya tenía una carrera, yo ya había hecho muchas películas, yo hacía muchos palenques y muchas cantadas y jaripeos y todo, pues ya me iba a los palenques, ¿no? Pero entonces al principio le costó un poquito de trabajo entender, entender cómo es el trabajo, cómo es el público, hasta dónde se puede ir, hasta dónde no. Pero después, no, 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 él no le dan nada de celos. Pues se entendió, yo creo, ¿no? De qué se trata el mundo de los palenques, de las cantadas, los festivales, los desfiles, a todo lo que invitan a los artistas para que... Para que hagan presencia. Oye, dime una cosa, de toda esta etapa del cine, porque ahorita me vas a decir, ¿por qué dejaron de hacer estas películas? De toda esta etapa del cine, ¿quiénes son para ti los compañeros más entrañables con los que hayas trabajado? Porque ahorita mencionaste que ese Andrés García, Jorge Rivero... Divinos. Divinos. No, 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 Andrés García, porque ahora lo están criticando mucho. Sí, es verdad. No, nosotros hicimos una película en Los Ángeles, California, este... hacía mucho frío, mucho frío, era de caballo, ¿no? Íbamos en Los Caballos, y hacía mucho frío, me estaba congelando, y Andrés me decía, ¿no traes underwear? ¿Qué? ¿Qué sí traes underwear? O sea, cetones, pues. Este, ¿no? La ropa que te pones abajo, que te caen... Yo te voy a conseguir... Los que se llaman... Como mallas, abajo, para que te caen... No, aislantes, o ¿cómo se llaman? Térmicos. Térmicos. Los térmicos. Los térmicos. Que vamos a la nieve a esquiar, y te pones tus térmicos. Ah, y tú pensabas que te preguntaba... Yo estaba chiquita, no, 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 que ya sabía de lo que hablaba, pero... Pues no, los consiguió para que me los pusiera, y no me diera tanto frío, y me cuidaba mucho, me apoyaba en todo, y nunca, 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 jamás, jamás, me coqueteó. ¿De veras? Ni Jorge Rivero, guapísima, tan guapísima. No lo puedo creer. ¿Y andabas sola o ya iba? No, sola, sola, sola. Sola, pues estaba chiquita, hacía muchas películas, muchas. O sea, sí te llevan varios años. Hice con los Almade, con Valentín Trujillo, y claro. Pero, sí, pero yo era como muy seriecita. Ah, lo mejor por tu cara. Demasiado, este... ¿Cómo se dice? Seria. Pues... Formal. ¡Fresa, dice el marido! ¡Fresa! ¡Fresa, Lola! Oye, Lola la trailera es fresa. Es fresa, ¿quién se lo va a imaginar? ¡Soy fresa! Así va a ser el título del, 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 lo siento, ¿eh? ¡Soy fresa! ¡Era fresa, era fresa, era! Oye, entonces, pues eran los galanazos, ¿a poco no decías, ay, qué guapos señores? Sí, cada quien... Sí, a mí sí me gustaban, pero todos tenían sus parejas y todo, ¿no? Y es, cada quien iba con su pareja, y yo soy muy respetuosa y muy seriecita, y no. Pero, pero, de que los veía decía, wow, no, qué tipazos, ¿no? A mí sí me gustaban. Oye, ¿y qué piensas de que Andrés, pues ahorita está pasando por una situación de salud muy fuerte, y que, pues prácticamente, pues está un poco solo. Es que Margarita está, ¿no? Sí, está Margarita, claro. Margarita es muy linda y lo cuida mucho. Pero, pero está en, no sé. Yo creo que alguien agarró tema, y entonces ya empezaron como a hablar mal de él, a criticarlo. No, no, es una gran persona. Te voy a mandar un video que hicimos, un videoclip que hicimos de un tema mío, y él nos invitó a su casa para hacer, grabar el video de su casa, y este, y ahí, y hasta salió conmigo. Y, ah, no, ¿quieres que yo salga? Yo salgo contigo en el video y todo. Y nos prestó su catamarán para grabar ahí y todo. No, no, no. Tipazo. Un tipazo. Fíjate. Como dice, cada quien habla del cómo le fue en la feria. Y este mito que había de que para entrar en el cine a fuerza, los productores, tenían que andar con la chica protagonista. Sí se daba muchísimo, ¿no? Sí se daba. Pero, ¿a ti cómo te fue con él? Sí se daba, sí se daba. Yo creo que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, muchas películas hice con don Roberto Rodríguez. Don Roberto Rodríguez, productor, el hermano de... Don Roberto, pero él, cuando yo lo conocí, ya una persona mayor, muy lindo, muy respetuoso, ya mayor, y yo como que llegué a ser como su consentida, y entonces, hacía todas sus películas, me contrataban. El cortado, Los cuates de La Rosenda, Ay, Chihuahua, no te rajes. Muchas películas. Y, pues, él no tenía necesidad de tener novia. Él ya era una persona mayor. A mí nunca, jamás, me dijo nada. A mí, vamos a hacer otra película, ¿quieres? Sí, 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 ok. Entonces, me fue muy bien. Pero si veías que otras compañeras... Había, había personas... La de turno de don... Ya sabes. Sí, había amigas, muchas amigas actrices, eran novias de productores, ¿no? Y no te decían, ay, este rosa. No me decían, bueno, ya después, 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 yo también tengo a mi esposo productor, ¿eh? Yo también tengo a mi esposo productor. Fíjate nada más. Y no le espantabas las viejas a tu esposo productor. A mi esposo productor. Porque eso también. Eso también. Ese esposo productor. Mi esposo productor. Sí, 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 creo que también tenía... Tenía su pegue mi esposo productor, ¿eh? Sí, tenía su pegue. Oaxaqueño, pero picosón. Picosón. Sí, 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 no, tienes razón, pero bueno, cuando existe el amor... No me va a decir nombre. No. No me va a decir nombre. Cuando existe el amor, ¿no? Si hay amor, no importa. Yo digo, pueden hacerle ojitos a mi esposo, pero si él me ama a mí, va a estar conmigo. O igual, a mí me pueden hacer ojitos, pero yo lo amo a él, pues estamos. Bueno, es que mientras no pasen de ojitos, está bien. O sea, no pasen de ojitos. No, no sé, a ninguna se quiso pasar de lanza de que... Eso sí, ya no lo sé, porque en frente de mí... Ya no te contó. En frente de mí, no hacían eso. Ya, Rolando, ya no te contó más allá. No me contabas nada. No. Oye, o también expresa. No creo. ¿Qué dice, Rolando? No, 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 expresa, no, expresa. No, no, no. Sí, tú vos... Antes, antes de conocerme a mí y todo eso, él cuando era chico tuvo muchas novedades. Mira, Blanca Sánchez. Actriz de cine, lo más hermoso, lo más hermoso. Cuando eran jovencitos, adolescentes, pues novia de mi esposo Rolando. Porque él trabajaba en el cine, hizo una película que se llamó... Ay, ¿cómo se llamó? ¿Eh? La Carcachita. La Carcachita, no, antes, antes. Bueno, La Carcachita. Y este, el hermano de Blanca Sánchez, Sergio. Ajá. Trabajaba en esa película y se hizo novio, conquistó a la hermana de Rolando. Ok. Y entonces... Y entonces andaban entre hermanos. Entre dos hermanos, o sea, un hermano con la hermana y así. Y Blanca Sánchez, de lo más bonito que ha habido en el cine. Claro. ¿Y tú fuiste novia? No, yo no fui novia. ¿No? No aprovechaste. Bien fresa, ¿ves? Que sí, era bien fresa. Era bien fresa. Pero yo sé que tú llamaste por telepatía a uno de ellos. Ay, mira. Y luego se enojan conmigo por andar diciendo eso. Se enojan conmigo. Oye, yo sí creo en eso. Rosa Gloria, yo sí creo en eso. Se enojan conmigo, no. ¿Por qué? ¿No le gusta que cuentes eso o qué? Pues, creo que no. Pues ya se bregó. No, pero no voy a decir, no voy a decir quién es. Entonces, me gustaba un chavo. Yo voy a poner la foto, pero tú y. Las redes son crueles. Qué barbaridad. Las redes son crueles. Aunque se enoje ese señor, las redes son crueles. No, 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 no. Es divino, es divino. Es una gran persona, de verdad, de verdad. Una amiga, sasa, sasa. Sí. Y fuimos noviecitos de, así, de manita sudada y todo. Sí. Me encantaba. Una gran, gran persona y seguimos siendo amigos. Pero, ¿cómo fue lo de la telepatía? No quieres contar. Estaba trabajando en una telenovela. Ajá. Y entonces, yo veía la telenovela y yo decía, ay, ese chavo, pero qué barba. No, 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 ¿cómo me gusta? Porque no vamos a decir que es porque Ortiz de Pino. No, no, vamos a decirlo, no vamos a decirlo. Entonces, tú lo veías en la tele y decías. Yo lo veía en la tele y yo decía, ay, pero qué lindo, qué lindo era aquí. Ese chavo, no, 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 a mí me encantaría conocerlo. Ay, y si fuera hoy, yo iba a ser madrina en un evento. Y si fuera hoy al evento que yo, ya, ven, por favor, ven al evento que yo. Llamándolo con la mente, claro, claro. O sea, hay ejercicios muy serios, muy serios que sí se refieren a eso. La telepatía sí existe, está comprobada, está comprobada. Nosotros la podemos hacer, no sabemos cómo, sí, pero bueno. O fue una casualidad, pero ahí, ahí conectamos, ahí lo conocí. Sí, llegó al evento. Ay, qué padre. Mañana llegó a Luis Miguel, Miguel. Sí, oye, ¿y por qué no? No, no, pues ya estoy casada, ya. Ah, bueno. Ah, no, entonces no, entonces no. Oye, qué bonita historia, Rosa, porque es que te han pasado cosas muy mágicas. Me han pasado, todo el tiempo me pasan. Todo el tiempo. Cosas raras. Bueno, hasta la de hoy que Nicandro me invitó a trabajar en la telenovela, o sea, yo no conocía al productor Nicandro, él no me conocía a mí, no nada de nada. Y entonces, pues, me empiezan a decir, oye, pues Lola, que es tráilera. Pues es tráiler, claro, es novela de tráiler. Que me invita. Me dice, podrían hacer unos dos capítulos. Yo dije, si son padres los capítulos, que tengan algo así súper, con muchísimo gusto, ¿no? Una telenovela de tráileros, pues nos queda muy bien. Y ya fui, y ya después dijo, mejor que sean veinte, tres, mejor hasta el final de la novela. ¿Qué importa? Vamos a meterlo. Qué lindo, qué lindo. Y tú feliz, gozosa. Ella feliz porque está muy linda la novela, está pegando con tubo, es la que tiene más writing. Más controversia. Ándale, también, también. Que es el protagonista, Ojo Alegre, y todas esas cosas. Tiene controversias, controversias, controversias. Esas yo no las creo, pero se dan, se dan por ahí. Es que, no, ¿a poco no es cuando el río suena? O no, o en este caso. Cuando el río, es que puede sonar el río, puede ser. Puede llevar agua. Puede ser, pero no, pero no, en este caso. El caso es que llegaste a una telenovela gozosísima, donde tú podías hacer tu papel con, de, de. Con los, de Lola, la traillera. Y manejar uno de verdad. Y manejarlo de verdad. Y padrísimo. Que aparte tu marido asesoró a los. A él asesoró, sí, sí. A Gabriel, Soto, y a, bueno, a todos ellos, para que manejen el trailer. Para que, eso fue antes de que yo entré a la telenovela. No, está muy padre, estuvo muy bonito. Y luego la suerte, la suerte, la suerte. Y luego me invitan a que cante una canción ahí en la telenovela. Y entonces ya, pues componemos, mi hijo es compositor, Emilio. Componemos el tema, este, y creer en el amor. Ay, como dándote una segunda oportunidad de creer en el amor. Y entonces ya hicimos nuestra canción y todo. Ya nos la están tocando en estaciones de radio y en lugares y cosas. Y yo digo, oh, Dios mío, gracias, gracias. Qué suerte. Qué suerte. ¿Nunca te has arrepentido de haberte metido a esta vorágine de la cosa artística? Y fechas y fechas. Y de pronto decir, ya, ya no quiero. No, bueno, nunca me he arrepentido, nunca, jamás. Pero en temporadas sí le he querido bajar un poco a tanto trabajo. Como dijiste, es una vorágine. Hoy cantas aquí o cantas allá, qué ropa me pongo. No tengo el vestido. Ahora grabas un disco, no me he aprendido la canción. Ajá. No paran de pasar cosas. Y a veces no las disfrutas por tan rápido que pasa todo. Sí la disfrutas, pero llega un momento en que ya no puedes con tanto, con tanto. Entonces, a veces sí, yo le decía a Raúl, vamos a pararle un poquito porque, un poquito, porque estoy muy agotada. 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 Muy cansada. Viajes todos los días, aviones, aviones. Y, te doy cuenta, nos íbamos con las aeromozas, nos hacíamos amigas y las aeromozas en el vuelo, que llegábamos a Nueva York y tal, y luego ya ellos, pues, descansan. Ajá, y los de regreso. Y al siguiente día regresábamos en el mismo, ah, ya venimos en el mismo vuelo, pero no dormí nada, me fui al show, canté aquí, ¿no? Sí, 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 contándoles tú. Son, este, temporaditas muy pesadas. Por eso, por ejemplo, yo sí, sí de verdad, admiro mucho a Luis Miguel. Bueno, a los Fernández, a todos los que, pero esa vez que lo criticaron porque suspendió, suspendió un show en el auditorio. Bueno, yo conozco al doctor que lo estaba checando y él me platicó, él dijo, tienen que suspender el show, y Luis Miguel dijo, no, no, no puedo suspender, está el auditorio lleno, no, tengo que cantar, no, tienen que suspender, yo voy a firmar aquí como médico que se suspenda el show. Y dijo Luis Miguel, no, no, y se metió a cantar y siguió con el show. Claro, que estaba tan al del oído y ya no puedo seguir, pero en vez de que las personas digan, por lo menos hizo el intento y nos cantó varias y se portó muy bien, todo lo critican, qué mala onda que no. Me entiende perfectamente, es que ya te quiero, qué bárbara, qué bonito comentario. No, pues entonces Luis Miguel, lo queremos. Todos los años que le ha dado a México, a su público y todo, impecable, sin hacer ningún tipo de mala cosa. Nada, nada. Y una cosa que le pasa y ya es lo peor del mundo. Un solo día, ¿sabes qué difícil es ir a, prepararte para ir a cantar al Auditorio Nacional? Preparate, que vayan tus músicos, que pongan el sonido. A ver, ya está el sonido, a ver, pero ¿dónde van a estar las trompetas? Como esto, a ver, vamos a ensayar, vamos a ensayar, ensayas, lo ensayas. Y ya, hasta el vestuario, ¿qué te vas a poner? Y todo lo demás. Y tienes que ir antes para probar el sonido y esperarte ahí hasta que empiece el show. Y ya que empieza el show y todo, ¿no? Ya estás cansadísimo, todavía no empiezo el show. Todavía no empiezo. Y tú ya estás cansadísimo porque ya viajaste, ya fuiste, ya ensayaste. Además, el nervio. Sí, y el nervio. Que él sigue siendo una persona que siente esos nervios previos a salir y que todo esté bien, perfeccionista. Perfeccionista, perfeccionista y quiere que todo esté perfecto. Y entonces, de repente, pasa esto y este, y no lo entienden y lo quieren criticar, pero no es una persona, un ser humano que siente y que le duele y que todo. Lo has conocido en algún momento, lo conociste, ¿no? No, no, pero todos nos podemos enfermar, claro. Pero mira, Michael Jackson, perfeccionista también, perfeccionista. Y va a comenzar su gira internacional, padrísima, y entonces fue a su ensayo. Y yo conozco a una persona que trabajaba con él, el ensayo, pero él decía, no, 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 a ver, que me repitan este sonido de ese instrumento, a ver, el tren, tren del violín, porque todo tenía que salir perfecto, ¿no? Esa película donde se ve cómo preparó cada parte de ese show que ya no se llegó a dar, es un ejemplo de veras para todos los artistas de cómo se debe preparar. Y pasa, en la vida real, estaba tan agotado, tan agotado, porque iba a estrenar su show, que ya pasó la tragedia, ¿no? Pasó la tragedia. No, entonces sí, pues los artistas, pues son seres humanos, somos seres humanos. Y llega un momento que dices, voy a parar un poquito, ¿no? Sí, yo dije, no, 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 yo no quiero trabajar tanto porque estoy agotada hasta que me descanse un poquito, me reponga. Entonces dije, mira, nada más voy a trabajar viernes, sábados y domingos. Y de lunes a jueves voy a estudiar una carrera que se llama arquitectura, porque me gustan mucho los diseños y todo. ¡Arquitecta, la Lola! Y entonces vivía en Cancún y de lunes a jueves iba a la carrera de arquitectura y los viernes, sábados y domingos me iba a cantar a Nueva York o a donde fuera. Fíjate, qué vida tan rica. ¡Qué vida tan rica! Te digo que eres una suertuda. En serio, qué bonito, qué vida tan bonita. Porque aprendes de otras cosas y descansas, o sea, sí me sirvió muchísimo el descanso, me sirvió mucho porque ya no tomaba los tres aviones. No, y tu cabeza se pone en otra cosa. Y mi cabeza pensaba en cómo hicieron la Torre Eiffel, en puras, cómo puedo desarrollar unas viviendas para que la gente viva cómoda y feliz y no andan los chavos en la calle. Porque andan en la calle, no se sienten tan felices dentro de su casa porque es chiquita, es incómoda, es fea, y entonces se van a la calle. Pero si vives en un lugar lindo, que te gusta, te gusta estar ahí, te la pasas bien, pues ya no quieres irte tanto a la calle. ¿A poco no? Ay, qué bonita persona. Oye, quiero, quiero, quiero que hablemos de tu hijo porque aparte de profesional, artista, que al rato vamos a hablar porque pinta también, o sea, es que es impresionante. Oye, eres mamá, eres mamá y después de la primera Lola, ¿sí? O después, o en la segunda Lola fue que nace tu hijo. Nació mi hijito del, 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 de la primera. ¿Después de la primera? Sí, después de la primera. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, después de la segunda. Después de la, después de la segunda Lola la traíle de allá. Ok, ok. Después de la segunda Lola nace tu hijo, eh, y lo traías del tingual tango, pues de acá para allá, pues viene conmigo y yo lo traigo y que si el palenque y que si todo. Todo el tiempo. Creció en esto. Todo el tiempo. Él nunca quiso dedicarse a, 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 a la actuada. A, a la actuación, hubo un momento en que sí le llamó la atención, él siempre quiso la música, él cantaba las canciones así, bueno, digamos, íbamos nosotros en nuestro autobús y él cantando las canciones de Luis Miguel de Pedro Fernández y de todas las que estaban de moda. La música siempre le llamó la atención, pero hubo un momento en que sí quiso probar como actor, pero dijo, no, la música mueve a los seres humanos, la música te da todo. Pero, ¿sabes mamá? Sin música no podríamos ser tan felices. Los seres humanos. Claro, tiene razón. Entonces él hace su música. Tú desde ahí le viste que tenía su vocación de música. Ajá. Y entró a la escuela de música. Sí, sí, y él estudió, el primer estudio aquí en México en Fermata y luego se fue a Berkeley. Hizo toda la carrera allá, él es productor de música, pero es cantautor y yo luego te voy a llamar. O sea que también te ha de escribir tus canciones. Sí, o las escribas tú también, ¿no? Es que nosotros hemos compuesto varias, pero entre los dos, entre los dos, porque yo escojo los temas, escribo las letras, más o menos. Dices qué quieres, de qué quieres hablar. La quiero así, que diga, sí, y asado, y con tal musiquita y luego ya él me ayuda y me las arma bien. Y mira, mami, ya te la armé bien. ¿Qué edad tiene? Treinta y dos. Ok, pero en su adolescencia y todo eso, pues tenía una mamá que andaba sexy por todos lados, que seguramente la vería en calendarios y en todo y con los amiguitos. ¿Cómo afrontó eso un adolescente? Porque no sé, no sé qué tan fácil para un varón adolescente es aceptar eso. Es difícil, es difícil, es muy difícil para los hijos de los artistas. Él es súper centrado, mi hijo, muy centrado, ubicadísimo, es una gran persona, le costó trabajo. ¿Qué te decía? No, pues, decía, voy a ir a la fiesta, mami, pero, ay, ya vámonos a la fiesta, mejor tú no vayas, voy con mi papá. ¿Cómo ven? Te van a mal mirar. Y tú así, ¿por? Y yo, cómo, mi amor, lo máximo para mí, para mí lo máximo en el mundo es estar contigo, ir a la fiesta contigo, mi bebé. Te lo pido, mami, te lo pido. Pero te decía, ¿por qué? Te llegó a decir, oye, es que mis amigos me dicen tal cosa, o me siento de esta manera, te llegó a decir. Bueno, una vez había un concurso de rock and roll, un concurso de rock, nosotros vivíamos en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y había un concurso de rock, y ya habían hecho eliminatorias, esta era la final, entonces ya todos los, este, rock and rolleros, pero que iban para la final, ya iban a decir, ¿quién gana? Y ese día sí, sí me dijo, me dijo, mami, te quiero pedir un favor. ¿Y tú? No, sí, mi amorcito, sí, el favor es que no vayas al concurso, a la final, a la final. No, mi amor, no me digas eso, quiero ir a ver las canciones que pusieron y todo. No, mami, me dice, mira, tengo una razón, y yo sé que me vas a entender bien. A ver, si tú vas y ganamos, todo el mundo va a decir que ganamos porque tú fuiste y hiciste trampa. Entonces, y yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Claro. ¿Y qué crees que hice yo? Ganó, ok. No, yo entendí muy bien. Sí. Tenía razón. Sí. Tenía razón. Es que es triste perderse eso, pero, claro, ibas a robar la atención, iban a pensar, ay, no, ya llegó la palanca. Y decían, ah, sí, vino aquí ella, aquí a coquetearle a los jueces para que gane o algo. No, y no, el chiste es hacerlo correctamente. Queremos ganar, pero bien como se debe de ganar, ¿no? O sea, todos los hijos de artistas tienen sus razones, tienen sus razones. Y a veces a uno le cuesta un poco de trabajo entenderlo. Volvemos a Luis Miguel, también tenía razones de sentirse un poco regañado o cosas así, ¿no? Y Pedrito Fernández, también lo conocí de chiquito, nos íbamos a los pales, recorremos todo Estados Unidos. También cantando de chiquillo. En los mismos jaripeos. Él cantando, Javier Rivera, que trabajaba con el gordo delgado, lo sacaba de las que se los subía aquí. Vámonos, vámonos, Pedrito, la niña de la mochila azul y todo. No, no es fácil. No, no es fácil. Pero, y como hijos no es fácil, no es fácil entender ciertas cosas. O sea, nunca te criticó, te dijo, ay, mamá, ¿por qué te vistes así? Él siempre lo entendió, lo vio un natural. Pues hay que preguntárselo a él. Sí, claro. Yo creo que. Pero nunca te sentiste. Yo tenía no con su papá, si su esposo dice, o sea, mi esposo. Recorta tantito más los shorts. Ah, ¿no? Entonces, bueno. No, no. Se van a, oye. Somos una familia que no. Te van a tener una envidia mucha señora. Te van a decir, a mí que me andan tapando todo el tiempo. Les andan tapando. Les andan tapando a las mujeres. Y a ti te puedes destapar tantito. Sí, y a mí me dicen destápate tantito porque soy muy penosa, soy muy penosa. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué cosa es verdad? Ni parece, ¿verdad que no? ¿Cómo ven? Oye, Rosa Gloria, de pronto pensábamos que la saga de, digo, la más taquillera, la más exitosa, iba a seguir. Y de pronto ya no. ¿Qué pasó? Ya no hicimos películas. Ya no hicimos porque el gobierno de México acabó con el cine mexicano. Entonces dijeron, quitamos los estudios, quitamos los cines, quitaron todo. Y entonces ya no podíamos hacer películas. Vendieron los estudios América, los estudios Churbusco los cambiaron por cinetecas, por cosas así. Si se fijan, todos los cines que había, donde estrenaban las películas, unos los convirtieron en iglesias y otros en antrocientos. Y entonces ya no se podía hacer cine. Por eso dejamos de hacer. No, nosotros tenemos diez libretos de historias preciosas que íbamos a seguir haciendo. Después de Juana la Cubana teníamos muchas, muchas historias. Pero como cerraron todo y acabaron con todo el cine. En Estados Unidos también. Como que fue un arreglo mutuo. Hasta el milión dólar ya lo quitaron de cine. En Chicago había cuatro, los cuatro gigantes cines más grandes para películas mexicanas. En Nueva York había doce cines, doce, grandototes, para películas mexicanas. Pero al mismo tiempo quitaron los cines en Estados Unidos y los cines en México. Entonces ya no íbamos a poder, digamos. Si filmábamos una película, no había donde estrenarla. Y en la actualidad, con las plataformas que hay y todo eso, ¿sí te animarías a seguir haciendo? Sí, sí, sí. Ahora lo que vamos a hacer es como una serie de televisión para plataformas. Serie de aventuras de Lola la traigliera, pero en serie. No películas, sino en serie. Ah, mira. Es que mira, me voy a regresar. Las películas se tienen que estrenar en los cines. El cine mexicano llegó a ser una industria importantísima, importantísima de verdad. Se estrenaban las películas en México, Estados Unidos, Canadá, todo centroamericano. En China, en los países árabes. En donde, en todos lados. Por todo el mundo se estrenaban. A mí me invitaban dos veces, fui reina del Festival Internacional de Cine en China, en la ciudad de Changchun. Sí, porque nuestras películas pegaban en todos aquellos países. Pero, a ver, si quitan los cines, o sea, los cines me refiero a el teatro, el edificio. Sí, los lugares donde se ponen las películas. Y ya no hay cine, entonces haces tu película y en dónde la pasas. Por eso, nosotros tuvimos que dejar de producir. Pero entonces, ya está la idea de retomar, porque ahorita ya hay cualquier cantidad de plataformas donde puedes pasar tus cosas, ¿no? Entonces, puedes regresarlo a la trailera. Sí. De otra manera. En la plataforma, sí, claro que sí. Ah, miren, qué surprise, qué surprise. No, sí, lo vamos a hacer ya pronto. Y antes de eso, hay un reality show que mi hijo está armando, que ya lo tiene a punto a punto. De traileros. De traileros. Ah, jajaja. De traileros, de traileros, sí. Claramente, el día a día de un trailero y que llegan ahí. Y a las carreteras y cómo viven y cómo es lo que les pasa y todo. Sí, porque es un mundo aparte, es un mundo aparte. Y muy curioso, la gente ni se imagina cómo viven ellos, ¿no? Y entonces ahí vamos a decir todos, qué barbaridad. De verdad, son admirables los traileros. Son admirables. En lo que estamos todos aquí escondidos por el COVID, ellos siguen manejando su trailer y siguen trayéndonos lo que necesitamos de comida, de ropa y de todo. Y ellos trabajan. Son los que mueven a México, los que mueven a Estados Unidos. Porque allá sí hay algunos ríos que ayudan. Pero aquí en México toda la carga es por carretera. Todo es por trailer. ¿No? Y qué haríamos si ellos, ¿no? O sea, diéramos. Se deja de importar o exportar comida, muchísimas cosas, ¿no? Ahora con pandemia. Si no hubieras en ellos, no llega a nuestra casa nada. O sea, que. Exacto, exacto. Entonces, el trabajo de ellos es muy, muy importante. Muy, la verdad. Y en México hacen falta 50 mil traileros. Hacen falta ahorita. Para poder mover toda la mercancía que necesita el país para estar bien, hacen falta 50 mil todavía. Pues sigamos conociendo a Rosa Gloria porque a mí me encanta. O sea, el título de nuestro programa es El Show Debe Continuar. Ah, perfecto. Y es un título para que veamos esos aspectos de los famosos que inspiran, que la gente se puede ver reflejados en ellos, que sepan que también, aparte del éxito y las cosas maravillosas que les trae la carrera, también han tenido sus partes tristes, humanas, oscuras, de las que se han tenido que echar pa'lante y continuar y poner un show para continuar. Que, ¿cuál es esa parte de Rosa Gloria que dices, híjole, estaba en un momento muy malo y pude salir adelante? Ay, es que nunca he estado en un momento muy malo. No, es que la vida ha sido muy linda conmigo y siempre me ha ayudado a que todo esté bien. Todo esté bien. Sí he pasado cositas, pero, pues una vez que me operaron. Lo de la salud del tumor. Ajá. Me operaron, pero nunca me di por vencida, nunca pensé. Sí, sí pensé, sí pensé. ¿Me puedo morir? Sí, sí. Bueno, pongámoslo en contexto. Le encontraron un tumor en el cerebro, ¿no? Dentro del cerebro y estabas trabajando y todo, ¿no? Sí, sí. Estabas en medio de la chamba y la palenca. Tenía muchísimo trabajo, palenques todos los días y me dolía la cabeza. Y entonces me hacen una tomografía, me dice el doctor, ¿tienes un tumor que te está presionando el cerebro? Y el tumor grandototote y te tenemos que operar inmediatamente. No te preocupes, ya hay curaciones, te operas. Me operan, ah, bueno, pues entonces te abrimos aquí, te quitamos el huevo. Y yo dije, ay, no, 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 de veras, pero no hay otra forma, tomo medicina. No, un tecito. Sí, entonces yo, ajá. Sí, mira, se fue a tomar el té, qué óboles. Entonces yo dije, no, entonces fui con médicos naturistas. Sí, hay unos tecitos aquí que desinflaman. Y fui con los brujos, a ver. Ya, aquí hay una burguería. A poco, a los chamanes. Ya, ya. A que te sacaran ahí. Ajá. Ya te lo sacamos, ya no tienes nada. Y fui con todos los tipos de médicos que hay, así acupuntualizados. Todos, 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 todos los médicos. Fui a Estados Unidos a ver el más famoso del mundo, el mejor médico del mundo. Y a todos, y entonces yo dije, ya no tengo tumor, porque ya había todos los médicos y ya se me quitó. Ya se me quitó. Ya estoy, ya estoy sana y saludable, soy suertuda. Y entonces ya voy al doctor y ya, que me hagan la tomografía otra vez, por favor, porque ya no tengo tumor. Y entonces me hacen la tomografía, el tumor, me dicen, pero usted, ¿de dónde saca que no tiene tumor? Pues ya me habían sacado el huevito rojo. Ya me habían, ya me dieron tecito y toda la cosa y todo. Ay, no, pues me dicen, a ver, medicinas, la medicina alópata sirve para una serie de cosas. La medicina naturista sirve para otras cosas. Los quiroprácticos sirven para otras cosas, para enderezar. Cada medicina tiene su cual. Si te tienen que operar, te tienen que operar. No hay de otra, no hay de otra. Claro, que siempre te decían, la operación lleva un riesgo. Ah, claro, fírmale aquí que si te mueres, que no se quede. Pues sí, yo dije, pues sí. O te quedas, este, porque son lugares tan delicados que o pierdes algún tipo de, ¿cómo se llama? Movilidad o, tú sabes que siempre te dicen. Sí, me iba que te puedes quedar como paralítica de una parte, puedes, cosas, cosas. Y yo dije, Diosito, te quiero pedir, solo te quiero pedir esto. Que quede bien, bien sana y saludarle. Y si no, me voy. Llévame aquí, que ya me fue increíble, tuve todo en la vida. He sido tan feliz, ya me puedo despedir de la vida en este momento. Hice mi testamento, todo perfecto. Fui y me operé. Y quedé perfecto. Despertaste y dijiste. ¿Qué pasa? No, ya me quiero ir a los palenques. Oye, doctor. Sí. Sí, todavía traía la tapita aquí. Dice, ya me voy al palenque. No, pero compré una peluca. Entonces ya me puse mi peluca. Entonces ya con mi peluca. Y le hablé al doctor. Doctor, ya me voy a mi gira de palenques. ¿Cómo quieres ir a los palenques? Pues sí, porque no puedo dejar a mi público esperándome. Tengo que ir. Bueno, si tú quieres, ve. No puede ser. ¿Cómo ves? ¿Y salió bien todo? Y salió todo perfecto. Suertuda. ¿Ya ves? ¿Qué suertuda? Creo que es la mujer más suertuda que conozco. Sí. Y fuera de ese momento, que sí, bueno, fue un momento que pudiste haber enfrentado lo peor, ¿no? La muerte, si saliera mal. Pero fuera de ese momento, ¿has seguido otras cosas así de que digas? No, 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 no. No, no. Sí, he tenido que me ir a ahogar y me salvar, o cositas así, pero no, no, no. En general, no. Me atropellaron. No es cierto, no es cierto. No, no. Tengo suerte, me va muy bien. Mira, sí he tomado muchos cursos de superación personal y yo, de verdad, de verdad, yo despierto y con pensamientos positivos. Y yo digo, hoy va a ser un lindo día, me va a salir todo muy bien. Y voy a hacer esto, esto y esto. Aprendan, Chihuahua. Pues sí, porque si tú programas un poquito tu vida y sabes, sí, de verdad, de verdad, los pensamientos positivos te ayudan a que las cosas te salgan bien. Es muy diferente a una persona, todo me va a salir mal hoy. No, no, no. Sí, claro. No, no. Debemos tener pensamientos positivos y este... Y si tengo mi libreta donde voy apuntando todo lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, todo, ¿no? Porque hay que estar ahí para que las cosas te salgan. Claro, que eres metódica, ¿no? No, eres disciplinada. ¿Qué te falta por hacer? O tienes algún tipo de, híjole, es que me hubiera gustado hacer tal cosa y ya no lo hice. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? No, porque no pido cosas imposibles. Voy de acuerdo a cómo es la vida, cómo somos los humanos. Bueno, ahorita lo que quiero es mis canciones, ¿no? Por ejemplo, esta de Todas las Mujeres, Somos Bien Bonitas. Me gusta mucho. ¡Ay, qué positiva! Es un himno para la mujer, entonces sí me gustaría que tenga más éxito, que me ayuden a compartirla, que la escuchen. Están en Spotify, en Spotify, en Spotify, en el canal de YouTube. Se llama Todas las Mujeres Somos Bien Bonitas. Mira, ¿ves? O sea, un poco acorde con la era del empoderamiento de la mujer, de que tenemos que vernos bien, nosotras sentirnos bien, estar felices con nosotras mismas, ¿no? Claro, claro. Y además, si queremos, ay, queremos estar más flacas, hacemos dieta y estamos más flacas. Queremos estar más gorditas, ya sabemos que comemos, estamos más gorditas, ¿no? Pero a ver, no es tan sencillo, ¿eh, Rosa? Sí, sí es sencillo. A ver, a ver. Sí es sencillo. Porque ella así como, no me la haces así ya. A ver, no. Sí es sencillo. Y hablando de eso, porque yo siempre te he visto impresionantemente buena. Y entonces hay muchas mujeres que dicen, mangos que les doy mi secreto, ¿verdad? Pero no, no, yo creo que tú sí eres una de las que nos podría compartir su secreto para verse siempre bien. Es cosa de sacrificio, es cosa de genética, es cosa de secretos ancestrales. Las dos cosas. Porque naces de una manera, ¿no? Tu genética ya es una. Luego, yo estudié la carrera de danza clásica, de ballet. Y yo sí les recomiendo a las niñas que hagan ballet, porque el ballet, ¿sabes qué? Te restiras los... Ajá, la figura. Te afila la figura. Te afina mucho, te afila la figura. Entonces, el ballet es muy bueno. Si no, cualquier tipo de baile. Eso. Luego, ahora que ya está de moda y que todos sabemos, ya todos sabemos que si hacemos ejercicio y comemos bien, pues... ¿Tú lo haces? Me flacamos y... ¿Te levantas de ejercicio? Me levanto tempranito, hago natación, baile y yoga. No, pues mucho. O sea, sí, si le inviertes tiempo en estar bien. Sí, le invierto, todos los días lo hago porque... Mira, la natación la he hecho toda la vida y el baile, pero la yoga, apenas tengo dos años de hacer yoga y es fabulosa. Te equilibra como la energía, las emociones, es fabulosa, es fabulosa. Oye, ¿y gastas en cremas carísimas? Pues eso es lo único que no, pero les quiero que me recomienden una para que... Porque no he gastado mucho en eso, pero ya quiero gastar. Ya quiero empezar. Ya quiero gastar. Bueno, pues hay dermatólogos que nos pueden decir, ¿verdad? Sí, voy a ir a uno, sí, sí. Para no embarrarnos cualquier cosa. Pero lo que no se puede comprar, a lo mejor una crema sí, pero lo que no se puede comprar es esta actitud tan llenadora, tan positiva que tienes. Por eso me encantaría que le dieras algún tip a la gente para sentirse así, como se ve que tú te sientes, de plena, de... Porque además pinta. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo se te ocurrió? Miren, eso que ven al fondo es una virgen de Guadalupe que pintó, Rosa... ¿A poco no? Sí, claro, claro. Pero, bueno, porque siempre, además de mi trabajo que me fascina, hago otra actividad. Siempre tengo como que dos... Un equilibrio. Para un equilibrio. Si no nada más me vuelvo loca cantando. No, 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 no. No, este, un equilibrio. Entonces, cuando vivía en Oaxaca, pues estudié pintura con los pintores oaxaqueños. La maestra Justina Fuentes, que es una gran, gran pintora, tomé clases con ella y con otros maestros y aprendí la pintura. Y entonces, varios años me dediqué a pintar. Tengo muchos cuadros lindos, lindos. Me gusta muchísimo pintar. Pero cuando empiezo a tener más giras y más... Entonces, pues, tengo que guardar mis pinceles, los dejo ahí y ya luego los voy a volver a tomar. Bueno, puedes cargar con él. Pues si cargabas con bebé, que no cargues con cuadros y pinturas y todo. No, es mucho. No te das el tiempo, claro. Es demasiado, pero es como por temporadas. Porque si me baja un poquito la temporada del trabajo, pues entonces puedo pintar. ¿Y qué otro hobby tienes? ¿Qué otro hobby tengo? Tengo muchos hobbies. Me encanta andar en bicicleta. ¿En serio? Sí. Me gusta mucho nadar en el mar. Ya sabes que vamos en el lanchillo mucho. Nadar en el mar es mi mar. El mar es mi máximo, mi máximo, mi máximo. Me encanta nadar en el mar. Porque lo de la arquitectura que te platiqué, eso no es hobby. Eso fue... Eso fue una profesión. Eso fue una cosa. Ajá. No. Este... Ahorita la yoga me tiene así, de verdad. Todos los días la tengo que hacer. Si no, no me siento tan plena. Pero es que siempre has estado... Digo, ella hizo películas montadas en caballos. Hacía las escenas, ella... Todas las escenas las hacía. Ella nada de que el estón y que me ayuden y yo nomás hago como que monto. ¿No te pasó alguna vez alguna de estas escenas peligrosas? Siempre me he caído, sí. Sí, claro que sí. ¿Te caíste muchas veces? Bueno, no muchas veces, pero me dijo Antonio Aguilar, ¿sabes quién no se ha caído nunca de un caballo? ¿Quién? ¿Quién, Tony? El que nunca se ha montado. Ah, pues sí. Entonces... Tuviste varias caídas. Si montas a caballo, pues te tienes que caer. Alguna vez, claro, nunca me he golpeado, nunca nada, porque unas caíditas leves, así nada más. Raspones. Ajá. En la moto, en la guerrera vengadora también me llegué a caer. Eso sí es muy peligroso, por eso ya no monto moto. ¿Los de la moto? Ya no, los de la moto sí se los recomiendo mucho, mucho, mucho cuidado, por favor. Y es que qué macha. En mi pueblo se dice que eres bien macha. Pero sí, ¿verdad? Ah, ¿fuiste muy macha siempre? Sí, muy. Pues tenía mis bustitos. Ay, qué bárbara, ¿no? Mis bustitos de, este, intrépida, más bien yo lo diría así. Ah, sí. Es como intrépida. Fíjate, yo, mi familia paterna, somos ocho hermanos, cinco hombres y tres mujeres. Mis hermanos, pues, uno vuela en hanglider, el otro hace la, este, bici de montaña, el otro va al alpinismo, hasta, ya fue hasta los seis miles de, de, bueno. Entonces, como que a nosotros nos, en la casa. Sí. Nos motivaron para hacer cosas, para hacer cosas que nos gustaran. Y entonces, pues, fuimos escogiendo y por eso es que yo soy un poco intrépida. Me gusta el mar. Qué padre. Fresa, pero intrépida. Ah, sí, sí. Esto, mira qué combinación. Porque no tiene nada que ver, porque lo fresa es que no quieres enseñar mucho. Lo intrépido es que quieres ir a la montaña, quiero ir al Popocatépetl. Sí, aventarse a la venta. Ahorita no, porque está echando, este. Humo. Humo, ahorita no se puede. Pero si te has aventado en todas estas cosas y los rapeles y los, este. En el hanglider, en los rapeles no. No. En el hanglider, pero, y he nadado en el mar por allá y he hecho esto y lo otro porque me gusta, pero también con cuidado porque sé que lo puedo hacer. O sea, si siento que tengo la capacidad de hacer tal cosa, sí lo hago. Si creo que no la tengo, no la hago. Es que arenía es, es que arenía me fascina, me encanta. Tú conoces tus límites y conozco mis límites y soy muy cuidadosa con los límites. Qué maravilla. Y mira, ya se me ha ido como agua la entrevista, pero dos temas para terminar. El primero. A ver. Yo me acuerdo haber leído un encabezado donde decía que no sé cuá, que Rosa Gloria Chagoyán había asegurado sus piernas por no sé cuántos millones de dólares. Un millón de dólares. Solo uno. Un milloncito de dólares solamente. No, porque cuando nosotros filmamos la guerrera vengadora en la motocicleta, yo con minifalda y tacones, con la moto, todo lo que da, era muy peligroso. Entonces, este, sí. Sí, fue cierto. Sí, 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 sí. Tomamos eso seguro. De por sí, siempre que hacemos una película de acción, tomas un seguro. Tienes que filmar asegurándola. Ah, ok, ok, ok. No es que solamente asegures las piernas por, 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 porque andas por la vida ahí. Quiero que valgan dos millones de dólares, ¿no? No, no, no. Ah, es porque por el trabajo. Por el trabajo, por el trabajo. Ah, ok. Y otro tema, ¿qué fue de aquella demanda de una, pues, copia o plagio de Eva la trailera? Que fue de, me parece que era de Telemundo. No sé, no sé, no sé todavía. ¿Qué fue de aquella demanda? Este, mira, la compañía, eso mi esposo es el que sabe, pero la compañía, este, sí, hizo una demanda. Ajá. Porque los plagios no se valen. Claro, porque era casi lo mismo, ¿no? No, porque han hecho dos mujeres un camino, ¿verdad? Se pueden hacer miles de cosas, pero menos que te copien tu nombre, no se pueden llamar igual, igual que uno, se pueden llamar de otra forma. Sí, claro. Pero, no sé, no sé, eso se tarda mucho, son cosas. O sea, sigue eso. No lo sé, pero ahorita se lo preguntamos a mi esposo. Ok, ahorita que nos, que nos cuente mi queridísimo Rolando, dice, no, yo no. Bueno, el caso es que de ahí se derivó una supuesta rivalidad con Edith González. No, no, nunca hubo una rivalidad. Tú sabes que se escriben muchas cosas, por eso te pregunto. Ay, no, ¿cómo creer? Nada que ver. No, no, no. Ella fue una gran persona. Nosotros llevamos una amistad. Ella fue una gran persona, muy linda. No, 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 nunca hubo nada, nunca estuvimos con ella, nada. Nada, nada. La cosa era legal de, 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 la pelea. La cosa legal era con la compañía porque, este, que le cambiaran el nombre. De veras, yo nunca me acuerdo que te hayan involucrado en algún escándalo así feo de que, ay, se peleó con Osa Quiero. Ay, sí, no, no, y para que te peleas mejor, un buen arreglo. Amor y paz. No hay que pelearse, no. ¿Cuál es tu lema de la vida? Ser feliz. Sí. Y ayudar a que las otras personas lo sean. Bueno, uno poner un granito de arena. ¿Y qué te gustaría que viniera en tu epitafio? Ay, yo no lo he pensado. ¿Qué? Nunca lo he pensado, nunca, nunca. Yo creo que disfruto la vida enormemente. Exacto. Y las personas que están a tu alrededor, ¿qué dicen de ti? Son felices contigo, tú eres feliz con ellas, o sea, tu vida es, yo soy feliz con ellas, ellos son felices conmigo, tenemos amigos maravillosos, tenemos familia maravillosa, todo bien, todo bien. Porque yo aprendí algo muy importante de mi suegra, mi suegra, la mamá de mi esposo, Rolando, le decíamos mamacati, y mamacati tuvo un dolor muy grande, se le murió a una hija. Un dolor muy, muy grande, y lloraba, y lloraba, dos años, y lloraba, y lloraba, y un día llego a verla, y con una carita sonriente, son, ay, qué bueno que viniera, feliz, y digo, mamacati, qué bueno, estás contenta de mí, y me dice, sí, ya comprendí una cosa, si Diosito nos dejó vivir, es para que seamos felices. Pues con esa frase tan bonita, te despedimos, eres una reina, tanta en mi corazón, yo estoy muy feliz de haberte entrevistado, y de conocer más a fondo a Rosa Gloria Chagoyana, famosísima Lola, la trailera, aquí estuvo, en el show debe continuar, gracias. ¡Gracias!